El millón de récords, Iván Lee, Let's Tell, Real G4Life, Ayo Free, my nigga D, Iván Lee, Iván Lee, yeah, Real G4Life, Daddy, Estrada, Millón de récord, Iván Lee, prendan medio moto pa' que cuando escuchen esto se la vivan, 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 Mi equipo está por encima, el dueño del arte, todo rima, Real G for Life, comandando por las cuatro esquinas, sigo pa' arriba, voy pa' arriba, dale nigga, ellos dicen que le meten, pero no me dan la liga. Yo te envolviste a Broky, ni que con Glocky, vas a dar más vueltas que los chapabocos, andamos clear, money make it flow for real, en millones family, tú sabes que no existe el fiar, balan balan, frontean y se van, el escalceo está a fuego, mucho tiki rancancancan, yo reflojo, tú me sonas cártel, pero no amedrenta, dile titi, como lo escupe las cuarenta. Mi pistola los mata, a nadie de querido, compro un burro, lo vendo más caro en Estados Unidos, no más noté, que mi pistola no discute, solo jalo del gatillo y dejo que te electrocute, voy a hacer que tu fucking record label se hunda, se te caiga la casa, te quedes sin funda, tu ronca desencapo, si eres un mamador, yo soy un gantel mortífero, aterrador, aterrador. Y ya todo el mundo sabe, va a seguir fronteando con cosas que son fecas, usted está loco, chipi, el chipi hammer ya. Yo le tal y tú sin igual a la albífero, estamos encima, te encantan los del cuadro, regular los matadores, los que te funden los motores, no hay liga, somos los mejores y más. Ven a medio moto pa' que cuando escuchen esto se la viva en Realty for Life, liga, el contrato es de por vida, matando en la avenida todos los días en la semana. Tengo gata colombiana, americana y mexicana, fumando por la metro, voy a darle Jordan retro, combi de respeto, todos mis panas son del gueto, papi yo le meto al verdadero rap de calle, lo tuyo es el criminal oyendo de fondo a tu el que sale. Yo le tal y tú sin igual a la albífero, está buenísimo, te encantan los del cuadro, regular los matadores, los que te funden los motores, no hay liga, somos los mejores y más. Yo lleno la funda a 20 por cada barril que zumban y el SPI garantiza la entrega por si me zumban, el 6 que marca Goya y el corte viene del Fargo y cotizo 5 pesos por cada trimestre. Esa es el imprudente, dicen que en la calle estoy caliente y camino descalzo aunque la brea esté caliente, que no mal interprete, papi mi palabreo, es que cada vez que canto los motores alardeo. Flow letales, sirve igual a la albífero, mi equipo está buenísimo, te encantan los del cuadro, regular los matadores, los que te funden los motores, no hay liga, somos los mejores y más. Soy el perfecto del millón de récords, guarda respeto, mi equipo es un gristín sólido como los de 300, Ivaldi yo no vacilo lo que te digo o es cierto, yo soy el manantial de los desiertos. Vine pa' sonar duro, porque trabajo duro, con flow futurístico pa' que retumbe el mundo, exploten envidiosos criticones que de nuevo, y al que se me acuse para el limbo en la unión. El flow money maker, Ivaldi, The Bigs, millones de récords, Carlitos Titi, tú sabes como es, los barras llamo. Let's in, Ivaldi, John Jay, supremo lirico asesino, ¿me entiendes? Ivaldi, la bestia daddy, ya tú sabes, reventando party. Oye, Ivaldi, Real G4L, millones de récords, punto com, la L encendía, Real G4L, millones de récords, en la casa, Ivaldi, en la casa, y check. Suscríbete al canal.